Ecuador recibirá en los próximos tres meses 7.150 millones de dólares de organismos multilaterales para reactivar la debilitada economía y atender las necesidades de la población ante el impacto de la pandemia de la COVID-19, informó el presidente ecuatoriano Lenín Moreno. El mandatario indicó que los recursos provendrán del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento, entre otros. Estos recursos nos permitirán cubrir los gastos de este año, atender las necesidades de la población en salud y educación, pero por supuesto no son suficientes para resolver todos los problemas del país, que son muchos. El jefe de Estado añadió que el país sudamericano recibió un primer desembolso por 2.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional dentro de un acuerdo técnico por 27 meses alcanzado en agosto pasado. Con enorme satisfacción, tengo que informar al país que los 2.000 millones del primer desembolso ya están en nuestras cuentas y de inmediato empezaremos a aliviar la mayor crisis económica que ha tenido Ecuador en su historia. Moreno indicó que los recursos se destinarán a protección social para los sectores más vulnerables, al pago de deudas pendientes con proveedores e instituciones que reciben recursos del Estado, a municipios, entre otros gastos. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.